A ver, bueno, esta es la carpeta de ustedes, Octavio y Greta. A ver, hay un consorcio franco-canadiense que quiere monopolizar la energía de la zona andina. Nuestros inversores quieren intervenir en el negocio también. Ahora, para eso tendría que tener acciones. Si es posible, mayoritariamente. Si lo hacemos con el consorcio, mejor, si no va a haber que trabajar. Perfecto, ya me lo imagino todo. Bueno, bueno, despacito, meteoro. Tranquilo. Bien, es bueno que lo tomen en chiste y que se diviertan, ¿no? Pero si fallan... A ver, esta es la de ustedes. En las famosas tierras que quiso usurpar tu amigo el cacico, ¿cómo era? Huircaleo. Huircaleo. Hay unas minas muy interesantes que no están siendo aprovechadas correctamente. Nuestros amigos quieren aprovecharlas. Para eso hay que intervenir en un conflicto gremial que ya está estallando en este momento en las provincias. En algunas provincias. Muchos juicios laborales, mucho choque, mucha cintura. Creo que les va a gustar. No, perdón, perdón. Pero yo no pienso participar en un juicio contra los pueblos originarios. No lo voy a decir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por convicción propia y porque históricamente mi papá me transmitió... Pero tu papá no está aquí. Sí. Mariana, estás involucrada. Hacelo. Ocaso, hay dos provincias que son del mismo partido. Justo la del medio no lo es. No hay una minoría con poder en contra del oficialismo. Yo creo que lo mejor va a ser tocar los puntos concretos, ¿no? Ya en ese conflicto gremial, en la huelga, ya hubo dos muertos. Hay un procurador que está preso. Hay un periódico que han incendiado. O sea que mucha presión. Vamos a tener muchísima presión. Bueno, lo de ustedes, no sé cómo decirlo, es un tema sexual. ¿Cómo? Es un tema sexual. Me encanta, papá, me encanta, me encanta. Contame. Esa es la parte divertida. Ahora, la parte más importante, alcanzar la carpeta, por favor. La parte más importante es que hay un importante, un muy importante funcionario que está involucrado en una extorsión por una red de prostitución. Ahora, el problema no sería la mujer se entera, los hijos, la religión en la cual él está involucrado, creo que el hermano es un obispo, sino que según la tarea del funcionario, esa red no debe existir. Ahora, no solamente existe, sino que además él es el dueño. O sea que le seguimos dando a cuidar las ovejas a los lobos. ¿Yo qué te hice, Oscar? ¿Qué te hice? Yo te voy a entender si no podés hacerlo, pero si lo vas a hacer, hacelo ya antes que la prensa lo condene. ¿Está claro? ¿Podés hacerlo? ¿Pueden hacerlo? Sí, la audiencia es mañana. Habrá que ponerse a trabajar enseguida entonces. Vamos, sí, sí, vamos. ¿Crees que vaya haciendo algo mientras volvés? Sí, apuntéame la causa. No me trates como si fueras mi jefe, ¿eh? Bueno, aparte lo soy. No, sos mi tutor. Es otra cosa. No tengo tiempo de discutir de títulos. Bonita. No soy bonita. Así soy. Si ya te empieza a tratar así, no me quiero imaginar cómo termina. ¿Y? Me gusta. ¿Sí? Sí. Está muy bien. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Toma. Qué bueno. Me parece que Rinaldo te lo tiene que agradecer toda, toda, toda la vida. Ah, bueno. ¿Ante qué estamos? ¿Un exceso de confianza o un festejo prematural? Ante el perro del hortelano. A ver, sí. La verdad que nos estamos llevando muy bien con Octavio. Sí, sí. Lo estoy comprobando. Si está casado este chico, ¿eh? Te recuerdo, sí. No hay problema. ¿Roberto y David? ¿Roberto tiene una locura? Buah. También le tocó el caso del senador, ¿no? Deberíamos ir todos a darle una mano al lugar del hecho. Dale, yo voy saliendo. Yo no entro ahí ni con la orden, pues. Olvídate, querida. Permiso. ¿Qué? Andrés, te dejé tres mensajes en el contestador. ¿Los escuchaste? Raro, no. No, porque no los escuché. No, ¿y el celular? Me lo debo haber olvidado en el gimnasio. ¿Dónde lo buscara? No, no, no. ¿Te pido una moto? No, no, dejá que lo voy a pasar a buscar directamente yo. ¿Por qué me llamaste? Tu mujer, al ver que no tendías el celular, llamó acá para pedir que te comuniques urgente. Y después llamó varias veces más para ver si te había contactado. ¿Y dijo por qué? Sí, dijo que estaba preocupada por Alma. Eso es todo lo que dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó? No sé. ¿La dejaste plantada? ¿Puede ser? No. No, no, no. No, ¿qué hora es? Y para temprano es tarde. Para tarde es temprano. Perdoname. Perdoname, me quedé dormida. No, ¿por qué ya tocaste? ¿A vos qué te parece, Rica? Ay, sí, sí, perdoname. Te juro que llegué molida, me di una ducha. Sí, claro, claro. A cinco minutos me acosté. Excusa, nena, excusas. Flaca, tendrías que haber venido y no viniste. Me chupa un huevo tu trabajo, tu cansancio y lo que digas. ¡Cállate! No viniste. Y te estás cagando en mí, Greta. Te cagás en mí. No, no, no me estoy cagando en vos. No me cago en vos. Fue cinco segundos, te juro, y no lo hice a propósito. Ah, bueno, mucho mejor. Mejor. Bárbaro saber que no lo haces a propósito. Un alivio. Dale. ¿Te fue bien? Sí, me fue bien, bárbaro. ¿Sí? Sí, la verdad que bárbaro. Si toda la gente que tenía que venir y no se quedó dormida, vino. Perdona. Ey. Dale, loca. Perdóname. Vamos a perdonar. ¿Y vos qué vas a hacer para que yo te perdone? ¿Eh? Amor, estoy muerta. Vos sabés el quilombo que tengo en el trabajo. Sí, yo sé todo. Yo sé todo. Bueno, entonces... La que no sabe nada de lo que estoy pasando, yo sos vos. No. Correte, mira, no la frique, ¿sabés? No. Pero te voy a decir una cosa. Estoy un poquito harta, estoy harta de hablar siempre de vos. Me cansa. Me cansa, Greta. Es injusta, ¿no? Sos muy injusta. Ah, buenísimo. Claro, no. Tenés razón. Acá la única justa, justa. Vení. Ey, ey, vení. ¿A dónde vas? Voy a algún lugar donde la gente no tenga tantos problemitas como vos. Greta. Vení. No, 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 no. Hola. Hola. Estaba preocupada. Yo te dije que salía, Greta. De todas maneras, me preocupo. ¿Cómo te fue? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Tenés toda la razón de estar enojada. Toda. Pero es lo único que tengo. Y te juro que yo me esfuerzo. Te juro que sí, que me esfuerzo. Y lo que ves es todo lo que yo te puedo dar. Todo. Te juro. Yo te juro que yo me esfuerzo. Pero es lo único que tengo. Te necesito, linda Yo te necesito Mucho te necesito Sí, mamá A veces te volvés tan insoportable Bonita, lo mío no es fácil Lo mío, lo mío Yo, yo, yo No puedo creer que estés diciéndome esto de nuevo ¿Qué te pensás? Que sos la única que tiene problemas en el mundo Es increíble Te estoy hablando de verdad ¿Me podés escuchar? Sí, sí, por favor Estoy bajo presión Ojalá nos puso a competir a todos Ese tipo es un sádico Ya te lo dije Sádico o no es la oportunidad de mi vida Ah, es increíble que me estás diciendo eso Que lo único que te importa en la vida es ese estudio No es lo único Escucha, escuchá un segundito Prestá atención a lo que te estoy diciendo Estamos compitiendo todos los abogados Sí, todos Todos, hombres, ya lo sé Me los conozco a todos Sí, y una abogada que acaba de entrar en el estudio encima De verdad Ah Ah, ¿qué? ¿Estás buena? Che, che Por favor, mi amor Te necesito al lado mío Por favor Está buena ¿Quién está buena? Está buena ¿Quién está buena? La minita esa está buena Dale ¿Qué puta que sos? ¡Sos muy puta! Está buena ¿Vos tú estás buena? Sí, sí, buena Sí ¿Es un torro de celular también? Buen día Buen día Buen día, ¿no? Buen día, Greta Buen día ¿Necesitas algo, Andrés? No Gracias Bueno Los dejo trabajar entonces Gracias Gracias Sí, sí, comadre Sí, sí, comadre Franco, hacerme un favor Llamá a la clínica donde está la mujer Rinauda Y averiguá cómo se ve ¿Te gusta? ¿Eh? Los zapatos Ah, sí Sí, muy lindo ¿Dónde los compraste? No, eso no se dice No Estoy fanática de los zapatos Son de debilidad ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cuál es tu debilidad? Ah, eh Los viajes No sé, los libros Ah, profunda Sí No tenés debilidad Mal hecho Es muy importante saber cuál es tu debilidad Así cuando necesites darte un gusto Sabés qué hacer Te voy a regalar un consejo Cuando encuentres tu debilidad No lo compartas con Nadia Gracias A nada Buen día, nenas ¿Cómo estás? Buen día Hola, Mariana Hola, ¿qué tal? ¿Estamos de estreno? Sí Te voy a regalar una planta Así le das un poco de vida Sí, sí No traje mis cosas todavía Sí, está vacío ¿Estás emocionada? Puede ser, algo así Siempre da como una especie de cosquilleo Que te entregan de despacho, digo, ¿no? Sí ¿Todavía trabajabas antes? En tribunales, en la defensoría ¿Nunca un estudio? ¿Ni siquiera con tu padre? No, no Mi viejo quería que laburara con él Pero la verdad es que Yo no quería Hubieras aprendido mucho a dado suyo Sí, aprendí mucho de mi papá Yo lo admiraba Mucho Me sacaste el invicto, Mariana No soy más La única mujer Ay, claro, la preferida Qué linda No Acá no te prefiere nadie Vos sabrás que siendo mujer Todo cuesta el doble Histórico es Ganamos menos Haciendo exactamente lo mismo que un hombre No se puede creer Sí Ah, bueno Tuviste suerte Te tocó en un despacho ¿Viste? Buenas noches, Octavio Buenas noches, Sagrita ¿Cómo le vas? Muy bien ¿Por qué no te tomás vacaciones? Así sé que trabajo sola Bueno Te lo voy a avisar Dale, por favor Permiso Adelante Luego, chicos Gracias, igualmente Adiós Adiós Yo trabajo Yo voy a buscar a... Sí, yo voy a la... Vos te quedás allí Siéntate Opa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregunto yo ¿Qué pasa con el tema de la quiebra? ¿Trabajo yo sola? Bueno, ¿te podés tranquilizar? Tranquilizate Porque yo no estoy bien Además, vos con el divorcio de Rinaldo Necesitaste tiempo Y yo te di el tiempo Ahora necesito tiempo yo No estoy bien ¿Te hiciste ver? Porque por un médico, ¿no? Si cada vez que voy a un médico Y se entera que soy abogado Me echa Tiene miedo que le haga juicio Por mala praxis Es una locura Qué desastre Nadie nos quiere a nosotros Nadie Sí Gretita ¿Qué? Mi amor Dos días Y estoy bien ¿Estás bien? Tomate dos días Tranquilo No soy tu niñera, Octavio Me encantaría ¿Sí? Si me querés cuidar Estoy en la oficina al lado Dos días y estoy bien Dale Escúchame Sí ¿Te molesta que vaya arrancando? Arrancá No, no Arrancá, arrancá Y después nos ponemos al día Yo te alcanzo Sí Sí No, no No, no 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 Gracias por ver el video.